Ya le ejecute, ahí se me sitúo Alito raro Norm's Igual Ese solo se puede que me peoren los ¿Es��edarde? No, 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 perdón Aguién Tienen 3 M-2 Está curando el puto ¿Qué ha estado ahí campeón? Alguien no entiende la mecánica Me acaba de pasar la mecánica Confirmando baja Ah está agachadito Nada de No vayas empujando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dejame, déjame que lo mato y todo ahí, no, 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 déjalo, compañero, no vale la pena. Uy, les agarre como cucarachas. Ok. Uy, buenísima, buenísima. Toma. Ay, no le vi, estaba acostado. Tomalo. Apunta a B, pues, ah. Se hizo lo que se pudo. ¿Quién hizo lo que se pudo abajo? Yo, yo, yo. Eso era el apagado. Apúntale, apúntale. Apúntale. Apúntale bien. Vamos a que ya no se ha mostrado. Apúntale. Uy. Dice que se salga la parte. Puto, pa. Ah. Ah. Las esquinas sincheros. A ver, ¿qué nos gusta? Estas sincheros están botones. Las armas. Uy. Les iba a hacer un par de esos insanos asados. Sí. Sí. Solo porque estoy haciendo los procesos. Además. Estás campeando de minera. Miren. Te has tenido un minuto. Matos. No va a poder jugar el pin. Jajaja. 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 Apúntale bien. Jajaja. 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 ¡Uy! ¡Les bailé esa, bro! Intercutado. Llego. Muertense. Cuerto. Brother. Cuerto. El enemigo. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Se me acabó! ¡Qué tapen! ¡Uy! ¡Me la he llegado a dos por putos! ¡Sucio! ¡Uy! ¡Ven que se iba a los dos! Ahí está después. A ver. ¡Buenisima! ¡Ay no! Está re... ¡Sí! ¡¡Sí! ¡Sistema de recuperación! ¡Woo! Winhaven me decían. ¡Ay! ¡Ay! Me ponía a las velas. ¡Ah! ¡Está atrás, brother! ¿Qué va a hacer? Se salió Y eso es que juego con 20 de 20 Uy aquí hay un montón de plaquitos No tiene ningún arma Uy ese hijo de puta contaste de No se como sobrevivir No se como sobrevivir No se como sobrevivir Mareca Tiene como más de control Y se siente para el que voy a un PC Se siente más fácil En ciertos aspectos como en el movimiento Estoy contigo Te la acusas por sapo No se como sobrevivir 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 Jajaja 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 Estas putito Uy 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 A los dos par de putos A los dos par de putos Que crees que no sabia No sabia So Uy Uy Bateados No No Ay no hay que A los dos por sapo 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 Ay Pero de pasión Si el de las acuetes en B A Bueno, bueno, bueno Me la llevo 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 Ihhh Ah, quita son blando Sistema en línea Muerto Siii Que Que puto A A Tanta de buenas Que Esa es un palito Uy Toda la gente se esta cajando Uy Uy Toda la gente se esta cajando Uy 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 Gu iv A A No Que asco Que asco Que asco Me la llevo Me la llevo No Me puede matar un pendejo Ahí estaba ya porf ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso chucha! ¡Las diez primeras fueron así! ¡Eso! ¡Me faltaron ocho! ¡Ahí está! Más me dolió que me faltó un ¡Ahí está!